Hay que luchar, porque estamos en la barra de una segunda cuarta, apoyamos la vida del gran poder de un tipo vital, y mi voz es una de los que estamos, vamos a llamar a la serie, con el 30 y el 1000, estamos, estamos con el 30 y el 1000, vengan, 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 Gracias.